Este importante homenaje que nos hacen, que ya reitero, lo recibimos como familia y comunidad y colectividad, es el principio para empezar a trabajar. Estas cosas son muy importantes, pero lo más importante es cuando contribuyen a crecer las relaciones y para que ambos países nos podamos seguir comunicando y haciendo las cosas que la gente nos ha elegido para hacer. Crecer la economía, crecer el intercambio, crecer el crecimiento, crecer el conocimiento, compartir, colaborar, ayudarnos más para mejorar nuestras vidas y para mejorar, en este caso, la población de la ciudad de Montevideo y en el nuestro la población y la ciudad de Melbourne. Estamos invitando a Uruguay a participar en una importante conferencia, los detalles los compartiremos con el Vicepresidente de la República y querríamos tener una importante delegación uruguaya en esta conferencia mundial, donde habrán 17 o más ministros de Energía y Recursos de todos los países de México, de Brasil, de Chile, de Indonesia, de Rusia, de Canadá, de Estados Unidos. Es decir, yo creo que nosotros podemos trabajar y hacer más juntos. Nos vamos a invitar con respeto mutuamente a mirar y hacer más Alianza Sur-Sur. Esa conferencia, básicamente, ¿cuál es el tema central? El tema es poner a disposición del mundo lo que hacemos en Australia, en minería y en recursos, en producción, en conocimientos, poner a nuestras empresas que puedan tener acceso a recibir los reportes de presentaciones países como Uruguay para que estas empresas puedan considerar, en este caso, Uruguay como un destino de inversión y de trabajo. Hay más de 1.500 delegados y las principales empresas del mundo, por supuesto, están radicadas en la ciudad de Melbourne, porque la mayoría son sede en Melbourne. Creemos que es una oportunidad importante para nuestras empresas poder aprender de este importante país y ver cuáles pueden ser los potenciales comercios y negocios que se pueden realizar.